La Vuelta del Molinón Cuando yo llegué a asomarme No supieron qué decirme Y tuvieron que invitarme Alma mía de mis amores ¿Qué cosas hacen los grandes? Dijo el jefe a su segundo Que la dejen bien molida Pero no con mucho corte Para que le den salida Y que si tenía valor Que le entrara a la movida Que había muertas del Molinón Y nos deja de girar Porque muchos la procesan Pero quien la compra es más Esto sí que es buen negocio No me lo van a negar Y que siga dando vueltas Este Molino Y échale pacífico Solamente es mal negocio Cuando te agarra la ley Ni tampoco les presumas Que nomás tú eres el rey Ni te comas tú solito Cuando tengas el pastel La Vuelta del Molinón Y girando se quedó Como no le quise entrar Eso me decía el patrón Cuando puedas te esperamos Tú eres hombre de valor Dale vueltas el Molinón Y por ti eres tú muy seguida Unos por necesidad Le han entrado a la movida Otros por hacer dinero Han perdido hasta la vida Pido que cuando me muera No me lloren por favor Y con la banda pacífico Me cantarán mi canción Amigos y familiares Cántenmela con amor Y me lleven con canciones Para llegar al panteón Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras su dolor sincero Y otras si no me equivoco Le están llorando al dinero Cuando me estén sepultando No me tengan compasión No me tengan compasión Canten la vino barrera También el toro rabo Mi bañecito querido Lugar que yo tanto quiero Es un pueblito apartado Del estado de guerrero Yo soy Guadalupe Castro Soy de puro corazón Y antes que a mí me sepulten Me cantarán mi canción Unas lloran de tristeza Otras tu dolor sincero Y otras si no me equivoco Le están llorando al dinero Estos serán los dos amigos Oiga Estos serán dos amigos Que venían de Mapimí Que por no venirse dioquis Robaron Juan Acerí Ellos traían dos caballos Un oscuro y un jovero El oscuro trae ropa Y en el cobero el dinero También traían maquinaria Y muy buenas baterías Para desclamar los rieles Y hacer los cambios de vía Javier le dice a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene de Bermequillo Amarillo no me pongo Amarillo es mi color He robado trenes grandes Y máquinas de vapor Válgame santo niñito Y agarraron a José En la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Sería por las oraciones Que su madre le rezaba O sería su buena suerte Que a José no le tocaba Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptaste ser mi amante Ahora te andas asustando En la sombra de tu cuerpo Que estás muy arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Y escogiste mal momento Y ahí te va mamacita Al cabo ya sabías mija Hoy te alejas tú de mí Porque estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Con el transcurso del tiempo De amor les mando un suspiro Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Acetaste ser mi amante Cuando salimos de cáncer Con las suertes novia Con las suertes noviadas No hay mejor que un mexicano Entre veinte americanos Alí me compa ¿Qué estás? Hasta Jerez, Acateca Soy ya Seguro que he sido ya En la hacienda de palomas Se soltaron las remudas El capora nos decía Ni la vida está segura Ni la vida está segura En el llano de Chiu Se soltó un fuerte aguacero Para poderlos parar Se ha formado Se ha formado un tiroteo Cuando llegamos pa'l rancho No sabíamos qué decir Porque el caporal más joven Acababa de morir La mamá de un vaquero Le pregunta al caporal Le pregunta al caporal ¿Qué razón me das de mi hijo? Que no lo miro llegar Me lloraste y le dijeran Usted se ponía a llorar Su hijo lo ha matado un toro En las puertas de un corral Ya con esta me despido Ya no tengo que cantar Estos versos los confusos Y libario el caporal A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Nomás porque las podía Hallaron los cuerpos muertos Al fondo de una parcela Como era el de mi hoguerra El promedido de Estela El otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amaba Era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres O antes si me querías Solo un día a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sato una escuadra cortita Pues ya le dio seis tiros Luego se mató Laurita Música No sabía que estoy Música ¡Suscríbete! Salieron de madrugada, se oye el canto de los gallos Iban a hacer dos jornadas, a lomo de sus caballos La fiesta se celebraba, en el rancho del pitayo Sus padres les dio un consejo, cuando a partir se restaban Cuide muy bien el pellejo, porque la vida se acaba En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban Pedro le dije a Fabián, dale un trabajo a José Luis Que beba de semestral, pa' que se sienta feliz Que ahorita nomás llegamos, nos vamos a divertir Cuando llegaron al baile, a baile se dijeron La muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron Como les dijo su padre, cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales, que por rencores murieron Contando tras los sacales, abrieron todos el fuego Así matan los pobardes, cuando los sacos del miedo Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando, a visitar las resturas Pido permiso señores, pa' cantar este corrido Pido permiso señores, pa' cantar este corrido Lo que le pasó a un troquerón, en la sierra de Saltillo Al cruzar la guardarraya, de Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven, el troquero levantó Le pregunita por su nombre, y que qué rumbo llevaba Voy a ver a mi familia, que ya espera mi llegada Acércate aquí a mi lado, para darte una chariciada Cuando venga de regreso, te levanto de pasada Cuando pases esas curvas, maneja muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas, no te vaya, pasa algo Besaguerias lucecitas, que se revisan allá Desde el rancho de mis padres, ahí me voy a bajar A los tres o cuatro días, el troquero regresó Se detuvo en aquel rancho, y por ella preguntó Señor pase usted pa' adentro, déjeme explicarle yo Esa joven que usted busca, hace un año, que murió Y es por eso que se apareció, pero ya sin esperanza Haciendo siempre el esfuerzo, de llegar hacia su casa Ya con esta me despidó, y esto fue una cosa cierta Lo que le pasó a un troquero, que le dio, ay de una muerta Cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo, ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices, no es que la vida es como un columpio Y dos veces se siente bonito, pero cuando bajas, eso duele mucho Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Quiero, fiel a Dios, que tu cuerpo se cegue, y que de repente se lo lleve el viento Y ahí te va mija, como sufro mamacita No es que tenga que odio contigo, ni quiera desearte, ya tu mala suerte Pero si viviría agradecido, si en estos momentos te llega la muerte Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Quiero, fiel a Dios, que tu cuerpo se cegue, y que de repente se lo lleve el viento Para ti no hay horarios ni fechas, para mi solamente eres tu Junto a ti se me encienden las venas, como en tiempos de mi juventud Para mi eres mi reina de reinas, mi princesa, mi cielo y mi luz Te encontré en el momento preciso, cuando ya no creía en el amor Ahora miro hasta el mundo distinto, ya mi vida han cambiado de color Con tus besos de todo me olvido, son la gloria a mi alrededor Alguien dijo que está convencido, que en la vida la reina es el rey Es el ser más hermoso y querido, aunque a veces haga un padecer No hay cariño más lindo en el mundo, que el amor que nos da una mujer Y ni por todo el lado del mundo las cambiaría compadre Solamente la luz de la luna, es testigo de este gran amor Pues así dos personas en una, nos convierte con su resplandor Tu llegada me dio la fortuna, de mirarme en tu más linda flor Alguien dijo que está convencido, que en la vida la reina es el rey Es el ser más hermoso y querido, aunque a veces haga un padecer Hay cariño más lindo en el mundo, que el amor que nos da una mujer Vuelve otra vez Vuelve otra vez Es el grito de amor, entre llanto y dolor, oigo todas las noches Vuelve otra vez, vuelve otra vez Y se nota en tu voz, que le pides a Dios que también te perdone Pero yo que conozco tu amor, y que se lo que tu puedes darme en la vida Como te voy a querer, si a través de tu amor conocí la mentira Música 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 Pobre de ti, pobre de ti Cuantas veces te oí, sin piedad repetir, tu naciste sin suerte Música Y hoy ya lo ves, vuelves a mi Música A ofrecerme este amor, que le dio a un corazón, tres heridas de muerte Música 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 Una cruz de madera, de la más corriente Música Música Eso es lo que pido, cuando yo me muera Música Música Yo no quiero lujos, ni mesas de adobe No quiero una caja, que valga millones Lo único que quiero, es que canten canciones Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre Música Música Yo no quiero llanto, yo no quiero penas, no quiero tristeza, yo no quiero nada Música Lo único que quiero, allá en mi velorio, una serenata, por la madrugada Música Y que me la toquen, con la banda, del pacífico, chale compadre Música Música Cuando guía de mi cuerpo, esté junto a la tumba Música Lo único que pido, como despedida Música Que en las cuatro esquinas de mi sepultura, como agua bendita, que rieguen tequila Música Yo no quiero llanto, yo no quiero penas, no quiero tristeza, yo no quiero nada Música Lo único que quiero, allá en mi velorio, una serenata, por la madrugada Música 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 Abrazame y bésame, mi adorada esposa Porque ya muy pronto me voy a morir Por eso te pido que seas cariñosa Quiero irme a la fosa, contento y feliz Te encargo a mis hijos, llégalos a grandes Diles que su padre no lo pudo hacer Que el amor te vino y no pude avisarte Que me iba pa' siempre para no volver No te pongas gotos, ni quiero que llores Ni quiero que reces por mí una oración Solamente quiero que un ramo de flores Pongas con tus manos sobre mi cajón Y cuando el cortejo salga con mi cuerpo Que toque la banda con alegre son Viva mi desgracia y te vas ángel mío También barrio pobre que esa es mi canción Y si me muero Le pones tomar al niño Diles a mis hijos que cuando se casen Digan a su esposa igual que yo a ti La vida se goza mientras tiempos pasen Y al final de cuentas todo acaba aquí Siento que la vida se me está escapando La muerte me acosa, ya no sé quién soy Te dejo un recuerdo, mi adorada esposa Me llevo tus besos a donde yo voy No te pongas putos, ni quiero que llores Ni quiero que reces por mí una oración Solamente quiero que un ramo de flores Pongas con tus manos sobre mi cajón Y cuando el cortejo salga con mi cuerpo Que toque la banda con alegre son Viva mi desgracia y te vas ángel mío También barrio pobre que esa es mi canción Se me amaneció otra vez No sé qué me está pasando Entre perico y perico Paso las noches tomando A veces siento que caigo Y a veces que ando volando El día que muera yo Quiero morirme en avión Con el motor alterado Pa' sentir el arrancón Porque dicen que en la altura Es bonita la emoción La muerte me anda buscando No me le voy a esconder Por el contrario la encuentro Sé que me va a comprender Y que me da la licencia De ver otro amanecer Y el que es perico Donde quiera saca culpa Las cantinas que hay aquí Las recorro sin parar Con el paper en la bolsa Que no deja de sonar Porque hay muchos compañeros Porque hay muchos compañeros Que también quieren volar Los que saben de estas cosas Sé que me están entendiendo Y los que no las entiendan Poco a poco irán sabiendo Que en este mundo tirano Mucho más se está viviendo La muerte me anda buscando No me le voy a esconder Por el contrario la encuentro Sé que me va a comprender Y que me da la licencia De ver otro amanecer Bonita estaba la luna Muy fuerte ya olía la hierba Ya habían cortado cartucho La gente ya estaba alerta Porque ya iban a salir Tres toneladas y media Las cosas son en caliente Y así en caliente se hicieron José Luis tomó el volante Y Armando agarró su cuerno Una troca iba adelante Abriéndoles el terreno La carretera hacia Juárez Si hablaba que no había Que vio pasar dos compadres Que a una suburbán seguían Y van dispuestos a todo Por llegar la mercancía Y ahí le va para toda la raza Estaban trabados Estaban trabados Lograron llegar a Juárez Entre suspiro y suspiro Y en una casa sin luces Ahí se les quitó el frío Empezaron a contar Esto pa' ti Esto pa' ti Esto es mío La carretera hacia Juárez Si hablará que no diría Cuanta raza no conoces Que lleva esa mercancía Unos que se arriesgan solos Nosotros con policía Cuanta raza no conoces Entre hierba, polvo y plomo Creció siempre desde niño Tenía fama de bandido Su padre fue un traficante Que no respetaba a nadie Fue el que le enseñó el camino Quince años tenía Ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes Tú sabes como lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro cruzó Ramiro cruzó nadando El famoso río bravo Y así llegó aquel encargo Los compradores de polvo Ya lo estaban esperando En el condado de Hidalgo Pasó la prueba de fuego Para el orgullo Para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Un polvo y pacaz de parque El polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadicto Su padre le dijo un día Que droga no le daría Y mucho menos dinero Ramiro le contestó Tú fuiste quien me enseñó Dame o te vas al infierno Sin darle tiempo de nada Sancó su pistola en Juana Y le disparó a su padre Pero se guardó una bala Para quitarse la vida En presencia de su madre Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mí Corazón, corazón Alma con alma Y siento en mí ser tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas sufrir No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos El cielo empieza a clara Mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Y aunque quieras o no Yo soy tu dueño Y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito Y que es pecado Quiero decirles que están en un error Pues tú es mi amante Ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mi juego Lo de ella y yo es más que amar Chiquita Chiquita Bonita Cosita ¿Y qué comen los pajaritos? Masita Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito Y que es pecado Quiero decirles que están en un error Pues tú es mi amante Ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mi juego Lo de ella y yo es más que amar En un cañón de la sierra Hay un rancho en el olvido Se declaró la guerra Hombres que vivían tranquilos Como las mujeres quedan Ellos murieron a tiro De la dolor de los pérez De la dos sur los garcía Por culpa de unas mujeres Que unos y otros pretendían Poco a poco se acabaron Aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora andan en lutas Es el triste testimonio Que por eso Santurriales Anduvo suelto el demonio Ya ni las milpas florecen El campo está abandonado Ni la hierba mala crece Ni la hierba mala crece Se ha muerto todo el ganado Y el río según parece También ya se está secando No más las mujeres quedan Y el odio las va matando En su rostro siempre llevan La huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan Llorando en el campo santo Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora andan en lutas Es el triste testimonio Que por eso Santurriales Anduvo suelto el demonio Recuerdo los momentos tan bonitos La noche en que los dos nos conocimos El justo nos entró por la mirada Y del amor un gran derroche hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro Algo muy grato Nos estorbó la ronda Dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría porque nevada Pero de nuestro amor se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos De que a tu manera me quisieras La noche estaba fría Pero nosotros hicimos del invierno primavera No más nos estorbó la ropa mamacita Como te quiero Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría La noche estaba fría porque nevada Pero de nuestro amor se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos De que a tu manera me quisieras La noche estaba fría Pero nosotros hicimos del invierno primavera